...importante, como también debe ser importante en la vida de los padres, buscarle a Dios y dedicarlo toda la vida a la presencia de Dios. ...criarlo en el Evangelio. Como dice la Biblia, que Eunice y Loida, la abuela y la madre de Timoteo, lo criaron desde baby hasta que llegó a hombre sirviéndole a Dios. ...y a los 17 años, Timoteo, porque toda la vida le impulsaron el temor de Dios. Pero la madre y la abuela fueron las disponibles para él, para que este hombre, fuera ese joven, capacitado en la palabra del Señor. ...y esta madre trae a este niño a la vital, a dedicarse a Dios. La palabra dedicación es muy importante. ...tú le vas a estar entregando, este bebé, hoy, a Dios. ...es de Dios, porque antes de estar en tu vientre, ya que estabas conmigo, y a Dios le placer más tarde, en tu vientre. ...ya Dios lo conocía en el cielo, él estuvo con el cielo, pero a Dios le placer que viniera a vivir a la tierra, que pertenece a él. ...él es una mujer que ha sido que hay en tu vientre, que no es que vos, ¿verdad? ...a ver, y conoce la... la escritura. ...es una bendición lo que Dios te ha dado. ...por tanto, desde que se entrega este niño al Señor hoy, tú tienes un compromiso grande de Dios, de crearlo toda tu vida en el camino del Señor. ...es un pacto que tú estás haciendo hoy conmigo. ...tengo que decirle esto, ¿no? ...es necesario cuando llegamos a estos hijos de Dios. ...mire, ahí estaba con pastora desde que... ...ella estaba en mi vientre. ...nunca, ¡nunca! ... ...habiado detrás de mi iglesia. ...y se trató de detener el niño rápido bajo los dos lados. ¿Por qué? ...porque es de Cristo. ...y hay un propósito... ...tenido por el niño. ... ...amén. ...y ese niño que te vio, te vio con un propósito. ...ámalo y cuídalo, porque a veces vas a tener que cuidar más el Señor. ...y la palabra dice... ...en Marcos... ...habiado un cálido. ... ...Gloria al Señor. ... ...de fin cruzado. ... ...me voy a Marcos... ...capítulo 10... ...capítulo 10... ...capítulo 10... ...capítulo 10... ...del 13 al 16... ...donde dice la palabra... ...y le presentaba a niños... ...para que los tocasen. ...y los discípulos... ...reprendían a los que lo presentaban. ...yendo a esos indignores les digo... ...dejad a los niños... ...vivir a mí... ...y no se lo olvidáis... ...porque de los tales es el reino de los hijos. ...de cierto os digo... ...que el que no reciba... ...el... ...que el que no reciba... ...el reino de Dios como un niño... ...no entrará en él. ...y tomándole... ...lobrando... ...poniendo las manos sobre ellos... ...le bendecían. ...entonces... ...fueron presentados unos niños... ...para que pusiese la mano sobre ellos... ...y los discípulos les reprendieron... ...pero Jesús dijo... ...dejad a los niños... ...reír a mí... ...en su felicidad... ...porque no están en el reino de los cielos... ...y habiendo puesto sus manos... ...sobre ellos... ...se fue de ahí... ...ahora... ...le voy a hacer una pregunta... ...a la madre... ...que es... ...una promesa... ...que te va a hacer la vida... ...sobre la vida de Dios... ...yo voy a hacer una pregunta... ...y usted me va a contestar... ...sí lo haré... ...todo el tiempo que haga la pregunta... ...sí lo haré... ...¿ok? ...aonde la presencia de Dios... ...y de los testigos que están en ejemplo... ...promete usted crear esta criatura... ...que esté convencido...